Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video. Navegando en Facebook encontré un conjunto de dibujos sobre personalidades mexicanas ambientadas en el universo de Boku no Hero Academia. Y como a muchos les gusta ver este tipo de cosas, como los fanarts de los héroes en el futuro, o personajes creados por fans y cosas así, pensé que esto podría hacerles interesante. Son muchos así que solo los voy a comentar muy por encima. Todos los hizo Leo Escamilla, te dejo su página de Facebook en la descripción para que los puedas ver mejor. Y ahora sí, vamos a empezar. Primera, una heroína, Susana, distancia. Y crea espacios entre individuos para evitar cualquier tipo de contagio. La habilidad no está muy útil para ser un héroe, la neta, porque no puedes mover a las personas como quieras, solo separarlas, pero el dibujo está muy chido, siento que sí parece de My Hero Academia. O sea, si le quitas la S y la D, porque pues ya está como muy familiarizado con este personaje que hizo el servicio de salud, pues sí pasaría por un héroe, el dibujo está muy chido. Ah, pinche servicio de salud que lo que es crear un superhéroe, pero bueno, ya le han hecho muchos fanarts y hasta profanaciones, quedó chido. El segundo es el Dr. Simi y Quirk similar, puede copiar cualquier tipo de componente farmacéutico mientras baila cumbia. Me imagino que sí lo conocen porque está muy de moda, pero el diseño siento que va más para un villano. O sea, no del Dr. Simi tal cual de la farmacia, sino este rediseño que hizo Leo, siento que queda mejor con un villano. O por lo menos a mí la forma de su boca me da como miedo y está todo grandote. Siento que quedaba mejor como villano, pero entiendo que sea héroe por la medicina y todo eso. Luego, mamá, lucha. A ver, Quirk precios bajos y reduce al enemigo a golpes, digamos, para que no me desmoneticen. No sé, esperaba más de su poder como algo que ver con el dinero. No sé si lo piensan como que muchas marcas hacen un superhéroe, por lo menos aquí en México. O sea, esto es de un supermercado de bodega urrea y no sé por qué hicieron un superhéroe, pero pues también queda con la serie. Siguiente, un héroe y de hecho el héroe número uno es el Chapulín Colorado. Ese ni siquiera necesita presentación si lo conoces, aunque seas de China. Les digo que en México hacían como superhéroe de todo. Por cierto, Chespirito, que es el creador de este personaje, decía que fuera de broma, este era un héroe de verdad y que a diferencia de seres como Superman Todopoderosos que no tenían miedo de nada, él se tenía que enfrentar a sus miedos en cada episodio, aunque fuera como de comedia. Y pues él decía que este era como él se imaginaba un héroe de verdad. Así que, pues no está tan alejado de la realidad, o por lo menos de la realidad de su autor. El siguiente esote, ese es como de todos lados, ¿no? ¿Por qué? Quirk jabón de perro, ya sé por qué lo pusieron, por el video de una señora que le dieron este jabón en una despensa y decía que era para perros. Que, a ver, no tiene razón, o sea, sí porque si vas a llenar a tu perro, pues se ocupa de este jabón. Casi nadie compra un jabón especial para perro. Pero pues es una barra de jabón, o sea, neutro, te sirve para ropa y muebles y personas. O sea, el chiste es que la señora, pues, muchos se enojaron con ella por su video y me imagino que de ahí se inspiró para ser este personaje. La neta, pues es un jabón, o sea, no podía esperar como un diseño muy chido, es un jabón. El siguiente es villano, es COVID-19, que, ¿pa' qué te hablo de él? Que te voy a decir que no sepas ya, carnal. Quirk en voltura y su cuerpo está rodeado por una masa resistente que lo protege. Ah, pues sí, es como el virus, tal cual, de ahí ya te sabes todo, así que, ¿qué te digo? Pero por lo menos el diseño sí está chido, sí parece villano. Héroe también, qué bonito, pues es un chango chiquito, tal cual. Este era un luchador, no se siga vivo, pero peleaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en México y tal cual era una persona enana y lo que decidió hacer con esa condición fue disfrazarse de un chango azul y centrar a las luchas y se hizo muy popular. Sobre todo últimamente, como que revivieron a que monito, hablaron mucho de él. Lo que muchos no saben es que, según yo, ya tenía un hijo que se llamaba Miniman o Micromano, algo así, y su hijo también salió enano y también se hizo luchador, solo que ya sin ser furro. El siguiente, héroe también, aunque no parece héroe, la neta yo no confiaría por cómo se ve el diseño, pero se llama Vive Sin Drogas, que es de un comercial muy viejo, no es cierto, buen detalle, de un comercial muy viejo, o sea, el mensaje está como clarísimo, tal cual te dice Vive Sin Drogas, era para que vivieras sin drogas, no hay mucho que decir. El siguiente también es héroe, pero ese no lo ubico, a ver, se llama Abraham C. Alt, un juego de palabras, se parece al Deku con barba, no sé quién es, Quirk, a la que te gusta perro, ya sé cuál es. Es de un video, es que suena tonto explicarlo, pero tal cual es de un video donde estaban tomando unos amigos y se pelearon por una bocina, creo, y pues tal cual le decía ahí lo que estás leyendo, y ya está medio tonto que algo tan simple tenga tanta repercusión, pero pues así es la historia, yo nomás te la cuento. Siguiente, otra waifu, se llama Namiko Moon, no tengo ni idea de dónde es, es así, no te puedo decir nada, porque ni el Quirk me dice nada, dice que hace otakus a los que le escuchan cantar openings, no sé si es una actriz de voz o qué onda, no tengo ni idea, pero el diseño está 10 de 10, este neta me encanta, hasta siento que podría salir en la serie tal cual, está muy chida. El siguiente es Pancho Pantera, que Pancho Pantera era como un niño con sombrero, que era un niño tal cual, pero mamado, y ahora es como un Black Panther. No creo que pueda haber muchas variantes en diseños de humanos felinos, pero pues tiene sentido que se parezcan, no se parece al Pancho Pantera, pero siento que para héroe está mejor, y este se hace más fuerte y más rápido si se toma un Chocomilk, que la verdad nunca fui fan del Chocomilk, siempre prefiero la Coca-Cola. Otro que también es héroe, ya van muchos héroes, es Quirk Panadero y es un osito bimbo, el osito es como internacional, pero ya spoiler del manga, ya no va a haber osito bimbo en México, porque en la comida chatarra ya no se permite que haya un dibujo de un animalito bonito que atraiga a los niños, porque pues les hace daño, así que ya no va a haber osito bimbo en las donas, ya se murió. Siguiente, AMLO, pero curiosamente lo puso como villano, es el presidente de México, Quirk, detente, inmoviliza al rival al pronunciar esta palabra, es un buen don, es el anetacista poderoso, y herramientas, estampitas religiosas, creo que tampoco lo tengo que explicar, ya saben todos, básicamente pues es el presidente de México, independientemente de si votaste por él, o si confiaste en todo su equipo, y en su partido, o sea, no podemos negar que no es muy brillante, es medio tonto, igual ya está grande, lo que sea, pero si no es muy listo, y pues decía que él no se iba a enfermar, porque tenía unas estampitas de la virgen, o no sé qué era, lo hizo villano, al parecer lo considera malo, yo lo considero tonto, pero no malo, pero pues aquí es un villano, ya ni modo, pues es AMLO, no hay mucho que decir. El siguiente también es villano, es el muro de Trump, Quirk, frontera, puede extenderse de altura y anchura, y solo un verdadero héroe mexicano puede cruzarlo, por la broma de que los mexicanos se van a Estados Unidos para trabajar de forma ilegal, buena referencia, solo que siento que este sería villano gringo, o más bien héroe gringo, porque pues está deteniendo gente que está haciendo cosas ilegales, si este más bien sería un héroe gringo, no un villano mexicano. Y el siguiente es Masiosare, por el himno nacional, Quirk, extraño enemigo, y quien reciba un ataque de Masiosare, se volverá villano y atacará a sus aliados, también es un buen don, siempre los villanos tienen como poderes más chidos, no sé por qué, el diseño está muy muy chido, de hecho, tiene un texto más extenso, que incluso la explicación del don, que nos dice en qué se inspiró para hacer el diseño, tiene varios rasgos de cosas mexicanas, y se nota el esfuerzo en este diseño, o sea, quítale las letras y neta podría salir en cualquier lugar, de cualquier serie, si parece un villano, se nota el esfuerzo y eso está chido. Regresamos con héroes, esta es Bárbara de Regil, aunque no se parece mucho a Bárbara de Regil, porque ella está bonita, y esta es All Might con peluca, pero tiene sentido, porque el don que le dieron es el One for All, así que es la décima portadora, está chido, aunque no es el héroe número uno, porque ese era el Chapulín, está medio extraño, y bueno, ella se hizo muy popular por responder historias en Instagram, con cosas raras, como con fotos suyas, no sé, pero, o sea, yo vi que ponía una foto de ella con una pantera, y decía pan integral, o cosas así, que a ver, a mí no me da mucha risa, pero sí está como muy apegado al humor actual en internet, así que, pues, se hizo muy popular, y ya la hicieron aquí, como All Might. El siguiente es el santo, el verdadero símbolo de la paz, o sea que, ni el One for All, ni el héroe número uno, es el símbolo de la paz, como que el mantiene, quien mantiene el orden es el santo, es obviamente, bueno, era un luchador mexicano, que también hizo películas, es que les digo que, estaba muy extraño, como que todo querían hacer con superhéroes, porque aparte del luchador, se peleaba contra las momias de Guanajuato, y contra vampiros, y contra hombres lobo y chupacabras, y hasta lo hacían en caricatura literal, una caricatura de, el santo luchando contra monstruos, entonces, o sea, sí tiene un poquito de sentido, que sea un superhéroe de verdad, ya dejando de lado las bromas, si era como un superhéroe mexicano, de cierta forma, y bueno, su Quirk es santísimo, y dice que tiene una energía sagrada, con la que puede dar, una buena golpiza, para que no nos desmoneticen, a los monstruos y villanos, es que les digo que de verdad, si era como, pues, santo sobre la religión católica, pero si era un superhéroe, o sea, literal, si se peleaba contra vampiros, y todas esas madres, así que está, un poco real, no es tanta broma, y el siguiente es, Blue Demon, era como, pareja del santo, que según yo, al principio era malo, pero después ya hicieron como amigos, como que lo evangelizó, y Blue Demon, pues era como su mano derecha, otro luchador, que también salía en películas, también se peleaba con monstruos, en el cine, o no si en el cine, pero al menos en la tele, y también salía en una caricatura, de Blue Demon, con el santo, peleando contra monstruos, así que está chido, su Kosei es endemoniado, ah, pues si era villano, porque era como, uno era santo, y otro era demonio, pero demonio bueno, como hasta está extraño, y su Kosei, tiene energía azul, que usa para dar, ah, pues es lo mismo que el santo, pero en azul, siguiente, también es un luchador, pero es más reciente, y él no peleaba con monstruos, peleaba en las luchitas, normal, es la parca, bueno, era la parca, porque ahorita ya se petateó también, el diseño está chido, aunque siento que parece más villano, que héroe, solo que no sé si en las luchas, era bueno o malo, es que no suelo ver las luchas, pero el diseño está chido, Quirk, huesudo, y usa huesos a voluntad, es un poder chido, la neta, es como, Zenón de Black Clover, que salió apenas en el manga, el poder de los huesos, está muy chido, y siento que le queda muy bien, con su diseño de calaca, pobrecito que ya se murió, pero, ese si fue como más de mi generación, ese si me tocó, solo que no veía estas luchas, siguiente, es una villana, se llama, Soraya, la neta no sé quién sea, se ve que es una señora, y Quirk, maldita lisiada, su fuerza aumenta, si alguien besa a una, maldita lisiada, y se triplica, si es nandito, no sé qué sea, pero por la descripción, seguramente es de otro video, que se hizo viral, a ver, es que todos los videos, son como muy simples, seguramente es una señora, que se enojó, y dijo groserías, porque un nandito, le dio un beso, a una lisiada, eso es lo que me imagino, o sea, como que no hay mucho más, que pensar, solo que no sé de dónde sea, la neta no la conozco, así que ya me voy a pasar, porque el diseño, tampoco es como que destaque mucho, héroe, Peña Nieto, Peña Nieto era el presidente anterior, pero a ese sí lo puso como héroe, y a AMLO no, además es Lord Peña Nieto, que bueno, de que él no podía decir, en inglés, algo que yo tampoco puedo decir, así que ni lo voy a intentar, y a ver, hace y dice, unas monumentales, tonterías, que inhabilitan al rival, con carcajadas, tipo Miss Joke, Peña Nieto me caía bien, o sea, independientemente, igual de tu postura, ante la política, no era tonto, como AMLO así, de ser tonto, más bien era como torpe, en sus movimientos, y hacía cosas como, tirar su pastel, de cumpleaños, frente a las cámaras, o así, tirarle el teléfono, a una niña, que se quiso tomar una foto, con él, por accidente, o sea, no de mal plan, les digo, era como muy buena onda, muy abierto, muy alegre, pero si estaba medio, torpe en sus movimientos, y hay muchísimos videos, o sea, fácil, te puedes encontrar, 20, 30 videos, de él haciendo alguna estupidez, pero pues era muy divertido, la neta, a mí me caía bien, siguiente, eh, Hugo López Gatell, ay, ese apenas se hizo famoso, quirk virólogo, puede encogerse al nivel, microscópico, para estudiar a los virus, y también puede obtener, las propiedades de estos, eso último, no le veo mucho sentido, porque, o sea, que propiedades le vas a, copiar a un virus, tal vez, que puedas dar sus síntomas, algo así, pero como que propiedades del virus, o sea, no tiene muchas, bueno, Gatell es, el de salud, que está ahorita dando, todos los informes, del coronavirus, porque, a mí no puede, entonces todo lo hace Gatell, pero pues está medio chido, muchos le están haciendo, como bromas, de que es un superhéroe, porque es como el que está informando, a toda la población, y el que si se pone serio, por lo menos, ahorita, al principio, como que también estaba diciendo, unas tonterías, pero se arregló, y pues ya se hizo, una broma de decir, que es tu crush, porque está muy guapo, y es como un superhéroe, y ya son todos, bueno, más de 20 dibujos, que vimos nosotros, seguramente varias horas de trabajo, para Leo, que es el que los dibujó, entiendo que la mayoría, son como de broma, está chido, pero de verdad, hay unos que tienen, como potencial, para algo serio, o sea, siento que hay unos, que pueden llevarse, todavía más allá, y pues está chido, Leo, no sé si vas a seguir haciendo, pero si se puede, pedir alguno, yo diría que el Chupacabra, sería un buen villano, y de héroes, Carlos Slim, porque va a dar 5G, y el 5G es chido, ustedes dejen también, los que estén viendo el video, sus propuestas en comentarios, Chance y Leo, los lee y les hace caso, y también pueden saludar, o pedir un saludo, y si están entre los primeros 5, los pondré en el pizarrón, con las waifus, como Oya, Sicario el Chapaneque, Sebastián Yáñez, Matt, hola Matt, Alan Miguel Castro, si esta vez si fuiste rápido, y Manuel Montes Calzada, un saludo para ustedes 5, y gracias a todos, por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. chocos